Buenas tardes, hoy vamos a entrenar técnica de combate. En karate todo es combate, todo, pero hay una forma de entrenamiento más específica, más adaptada para el combate, kumite en karate. Vamos a empezar. Bien, hoy vamos a calentar con los distintos desplazamientos, que son muy útiles también para esto. Entonces, vamos a empezar con el espacio que tengamos. Vamos, subiendo rodillas. Hacemos otra vueltecilla, calones ahora. Bien, hacemos otra cruzando por delante. Una más, cruzando por detrás. Bien, ahora vamos a empezar con las de suelo. Andando como un enanito. Saltando como una rana. Vamos a hacer ahora andando como un oso. Aprovechamos el espacio. Si tenemos poca distancia así, o así, damos una vueltecilla. Os acordaros que es manos y pies. Apoyo las rodillas. La trámina es. Vale. Ahora harían cangrejo o carretilla, pies por delante. Igual. Igual. Le doy una vueltecilla. Bien. Ahora nos quedaría como un conejo, como un gato. Acordaros, van a la vez las manos, a las dos pies. Uno más. Andando como un mono. Claro. Estoy ahí. Voy sobre los puños y voy de lado. Si lo hiciera lineal, ahora giro y ya trabajo los dos lados. Estoy tanto al ir hacia aquí como al ir hacia allá, mirando en aquella dirección. Que seáis más pequeños, más jóvenes, podéis hacerlo más. Esto es muy bueno. Coge fuerza todo el cuerpo y coordinación. Tren inferior, tren superior. Vale. Nos quedaría, rectando. Lo dejamos. Cuidado. Cogemos, como los militares. Y con la cartija. Este, como tenemos todo el cuerpo, necesitamos más espacio. Utilizando ambas piernas y ambos brazos. Y por último, rectando a espaldas. Cuidado. Cuidado. Me cojo el karate, juego con los hombros y con los pies. Cogemos también. Bien, utilizo los hombros como si fueran patas. Bien, haríamos uno pequeño cuello. Esperar, oreja. Esto vosotros en vuestra casa podéis hacer más, ¿vale? Yo los vídeos no puedo subir mucho porque pesan, no se pueden colgar. Pero son clases las que doy yo 20 minutos. Todo esto podéis alargarlo vosotros más. De hecho es conveniente. Unos círculos. Un poquito codos. Un poquito hombros y hacemos de estos. Unos giros. Podemos hacer unos colombrazos sueltos. Piernas. Sacudo. Unos círculos. Unos pequeños estiramientos desde arriba, fijaros. Si me vea bien. Ahí. Si me da igual pi, vuelve simple. Ahí. La pierna está recta, estirada. Y pequeños rebotes. El otro lado. Estiré un poco en el cuadriceps. Ahí. Estiramiento. El otro. Bien. Y empezamos con la técnica. Otra forma de acabar de calentar es empezando suave. Bien. Técnica de kumite. Primero, posición. Como vamos a entrenar, vamos a utilizar posiciones clásicas. Fudo dachi. Posición de asalto. Fijaros. Ceku su dachi, peso alante. Koku su dachi, peso atrás. Fudo dachi, peso en medio. Y tiene ancho. Fijaros. Tiene como el ceku su dachi. Ancho. No estoy en línea. Ahí. Ancho. La guardia. La guardia vamos a utilizar la clásica media. Puño. Abertura de la boca-nariz. Codo abajo. Que no se abra. Y el otro por aquí. Puede estar el plexo. Un poco adelantado. Un poquito más alto. Un poquito más bajo. ¿Vale? Clásica clásica de guardia media. Pero no aquí. Esto es el jiquité. ¿Vale? Para dar golpes largos. Ahora la guardia principal es que me proteja. Bien. Fudo dachi. Guardia. Kamae. ¿Vale? Por otro lado. Ahí. Puño. Codo. Y el otro está por aquí. Algunos cambios de guardia. Bien. Ahí se ve. Bien. Y ahora vamos a trabajar. Lo voy a hacer hacia allí para que me veáis mejor. Vamos a empezar con técnicas. Maesuki. Puño de recto. Fijaros. Solo se mueve el brazo. Y rebota. Ahora no voy a clavar. Pego y vuelvo. Pego y vuelvo. Golpes percutantes. Pego y vuelvo. Pego desde la guardia y vuelvo a la guardia. Que no pase esto. Pego y vuelvo. Vuelvo. Pego y vuelvo. Bien. Y ahora voy a trabajar el yakosuki. Desde esta posición. No desde aquí. Yakosuki. Y vuelvo. Y vuelvo. Vuelvo. ¿Vale? No lo traigo desde aquí. Y fijaros que la guardia la mantengo. Pego y vuelvo atrás. Pego y vuelvo atrás. Fijaros lo que hace mi cuerpo ahora también. Si levanto el pie. Estoy en técnica específica de combate. No estoy en técnica clásica. Pego. Pego moviendo la cadera. Y al volver. Tiro de la cadera hacia atrás. Tiro del puño. Empujo. Vuelvo. Empujo. Vuelvo. La otra mano se mantiene. Vuelvo. Podría hacer higite. Listo desde aquí. Para pegar un poco más fuerte. Pero ahora prefiero estar protegido. Pego. Vuelvo. Y es percutante igual. No lo traigo. Pego y vuelvo. ¿Sí? Udodachi. Posición. Maesuki. Yakosuki. Mae. Yako. Mae. Yako. Mae. Yako. Y uno, dos. Sería uno, dos. Y vuelvo. Uno. Dos. Y vuelvo. Fijaros que salgo de guardia. Y vuelvo a la guardia. No cuore. Y el trabajo. Estoy ahí. Vuelvo. Llego lo más lejos que pueda. Al otro lado. Hay que trabajar los dos lados. Aunque seamos diestros o zurdos. Siempre es conveniente el trabajo en ambos lados. Igual, ¿eh? Estoy en guardia. Pego. Pego. Y vuelvo a la guardia. Pego. Y vuelvo a la guardia. 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 Y vuelvo a la guardia.